Hay un espejo de manchas viejas Había un sitio de manchas viejas En un cuaderno de cuerdos a los quejas Había un sitio de manchas viejas En un espejo de manchas viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras Había un aire de cosas muertas